El video quedó registrado como Karen, La Segura y Ornella salen de la casa de los famosos. Engaño total a Colombia entera. Quédate hasta el final con nosotros para descubrir el video filtrado donde son atrapadas saliendo del reality. La reciente salida de Omar Murillo, también conocido como Bola 8, ha suscitado numerosas especulaciones acerca de posibles manipulaciones en el programa. Omar había conversado con Julián sobre las salidas al exterior de los concursantes de la casa de los famosos. Circula un video en redes sociales donde Julián y Omar Murillo conversan, insinuando que Alfredo había salido de la casa, no se sabe a qué, y que entró nuevamente como si nada, según Julián. Lo que lleva a pensar que algunos participantes podrían tener contacto con el exterior. Esto pone en duda la supuesta total aislación de los concursantes, quienes, según el formato del programa, deberían estar confinados las 24 horas del día sin contacto alguno con el mundo exterior. El reality show guarda muchos secretos y las cámaras omnipresentes llegan hasta los baños. ¿Quién será el espía capaz de filtrar estas imágenes tan comprometedoras? La trama del programa se complica aún más. Podría ser esta la razón por la que el canal decidió expulsar a Omar Murillo. ¿Qué opinas tú? Apóyanos con un me gusta y suscríbete, que subimos videos diariamente.